Sí, pues nos encontramos aquí en el lobby del Congreso del Estado, donde ya empiezan a poner su pino navideño, pero esta vez es especial. ¿Cuál es su nombre, amigo? Mi nombre es Lorenzo Casas. ¿De dónde viene? Venimos del municipio de Galeano, León. ¿Y este pino de dónde procede? Este pino viene exactamente de Mero Galeana, del Cerro del Potosí, el 18 de marzo. O sea, usted es un obsequio, ¿qué hace de allá de Galeana para el Congreso? ¿No se los van a pagar? No, viene un obsequio de parte del pueblo Juan Antonio Méndez. Basaldú, exalcalde de Galeana. ¿Qué aquí trabaja? Aquí, por aquí está, trabaja en el Congreso del Estado. ¿Cuánto mide el pino ya? Este pino tiene aproximadamente 4 metros y medio, 60 por ahí. ¿Y cuánto tiempo tardó en crecer? Este pino tiene un aproximado de 10 años en el vivero. Oiga, y vemos que puede ser resembrado, porque viene con todo y raíces. Sí, pues fue una propuesta de por ahí del pueblo Juan Antonio, este, pues proponer plantas que las podamos utilizar, este, no traerlo, no traer pino muerto, sino traerlo vivo en su momento, pues puede utilizarlo cualquier otra gente en, pues en sus casas o en su rancho, yo no sé dónde ponen el golelo, es una planta viva, sí, viva, que no la traemos muerta, la venimos promoviendo planta natural, que la podemos utilizar en otra, en otro terreno, volvemos a plantar. Oiga, y este, y si hay gente de aquí de Monterrey o de Nuevo León que quiera adquirir estos pinos, ¿el vivero dónde se encuentra? El vivero se encuentra, hay dos viveros en Galeana, este, uno en Mero Galeana y otro en el 18 de Marzo, ahí con el ingeniero, este, Gerardo Vega. ¿Y qué precio tiene, por ejemplo, este, cuánto valdría? Este tiene un aproximado de, allá en el vivero de unos 3 mil 800 pesos. Muy barato, ¿no? Pues sí, pues tenemos que dar mercado para que la gente... ¿Y más chicos, así como caseros? Pues andan, andan entre, de 400 pesos para arriba, de metro y medio, dos metros. ¿Y todos son así para sembrarse? Todo, todo viene así ya, yo vivo con cepillón. Pues así las cosas, ya saben, pues si quieren tener un pino que perdure por años y años, pues tienen que adquirirlo allá en el municipio de Galeana. En la Cámara, Santiago Espinosa, en Radio y Televisión de Nuevo León y Forma, Armando Zúñiga. Muy bien. Gracias. Gracias.